Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elisabeth y para los que no, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión pues vuelvo a tener a mi hermana Irene por aquí que vamos a grabar un vídeo en el que vamos a contar nuestra experiencia con los tatuajes, vamos a enseñar los tatuajes que tenemos y nos ha dolido, en fin, hablar un poquito de nuestra experiencia. Así que nada, si te interesa el vídeo, quedaros a verlo dentro vídeo. Pues mira, el primero que ella me dice, ¿vale? Me lo dice porque ella dijo, vamos a hacer un tatuaje porque yo no tenía ni idea de qué hacerme, la verdad, ni idea. Pero a mí como me encanta la música, I love music, me encanta la música, pues mi tatuaje favorito era la clave de sol. La cuestión era que yo digo, no me gusta una clave de sol así, de esta, de toda la vida, no me gusta, yo quiero una bonita, como yo. Una clave de sol bonita. Con un diseño digo, este mismo, y ese me tatué. Entonces mi tatuaje pues lo tengo aquí en la muñeca, es una clave de sol y en el palo, lo que es en el palo de la clave de sol, lo que es la curva, pone la palabra vida, porque a mí yo quería ir una palabra y no sabía qué palabra poner, digo, pues bueno, me pongo vida porque a mí la música me da vida. ¿Me dolió? Pues la verdad es que no flipé mucho con el tatuaje, en plan, no me dolió tanto. O sea, yo lo que más me dolió fue a mí cuando llegaba un poco por aquí arriba, pero la verdad es que lo aguanté. Pasé el primero que me hacía, pero aguanté bien. O sea que yo estoy muy contenta con mi tatuaje porque siempre que lo veo me acordé de la música y yo con mi casquito la voy a descontar. Y yo el primer tatuaje que me hice pues fue el ojo de Horus, que desde siempre me ha encantado, mi película favorita y que me he tragado un montón de veces ha sido la de la momia. Todo el tema ese de Egipto me encantaba y yo era ver el ojo de Horus y era un símbolo que me gustaba un montón. Entonces decidí tatuármelo, fue el primero que me hice. Más o menos los precios, verá, es que depende de dónde vaya. Yo, por ejemplo, este me costó 60 euros y está, digamos, relleno el tatuaje. Yo me lo hice en una tienda de tatuajes en Sevilla. La verdad es que en cuestión de dolor, pues lo mismo. La verdad es que en general nuestra experiencia con los tatuajes son muy buenas. Y la verdad es que en cuanto a dolor, yo al principio me negaba a hacerme un tatuaje por eso, por el dolor. Porque pensaba que me iba a doler un huevo. Pero yo la verdad es que la experiencia fue muy buena y yo no me dolió demasiado. La verdad, como ya he dicho, pues a lo mejor cuando llegas un poquito a la parte de arriba lo notas un poquito más. Pero la verdad es que en cuestión de dolor, nada. Los precios no podemos decir nada porque más o menos yo el tatuaje más caro ha sido este, que me costó 60. Dependiendo del lugar donde vayas, si vas a una tienda o vas a un particular. Que tiene su propio estudio. Pero siempre os aconsejo que sea alguien, verá, fiable, de confianza, que os lo recomiende. Informarse siempre del lugar, que la persona, verá, transmita confianza, que os lo hayan recomendado, que veáis trabajo suyo. Que esté todo higiénico. Sobre todo eso, que tú entres en el lugar y tú veas que verdaderamente el tatuador todo lo tiene esterilizado, que lo tengas bien higiénico, que tengas el sitio donde tatúas lo tengas medianamente bien. Yo prefiero pagar un poco más, pero tener en mi cuerpo algo tatuado que realmente me guste, que me lo hayan hecho como yo quiero, a que me hagan ahí un lastre, que eso después para quitártelo. Pues no te lo puedes quitar, pues decir, he pagado 20 euros. Mi segundo tatuaje, bueno, mi segundo y mi tercero. Y perdonadme porque seguramente veáis los tatuajes, algunos de los tatuajes los veáis, es que están recién hechos. Porque es que hoy precisamente, precisamente ella se ha hecho sus otros dos tatuajes, yo me he hecho el cuarto, porque no sé si lo hemos dicho, pero yo tengo cuatro, ella tiene tres. Los dos últimos, pues, no los hemos hecho hoy. Y en mi cuarto me lo he hecho hoy. A lo mejor no vais a ver el tatuaje, digamos, bonito, porque está todavía... Está recién hecho. Os comento mi segundo y mi tercero tatuaje, porque ha sido los dos en el mismo momento, y voy a hacerme los dos del tipo. Yo no me cago. ¡Ay, con dolor! Bueno, pues yo qué me quería hacer. Yo cuando estaba en Holanda me quería hacer un tatuaje que me recordara a mi experiencia aquí en Holanda, y como de allí lo más característico es hacerte las 3X de la bandera, no es que sea la bandera de Asteran, sino que allí en los monumentos está la bandera con las 3X de Asteran. En Estados Unidos supuestamente significa los besitos. Y aquí por los besitos pasa otra cosa. Pero bueno, a mí es que me diga que las 3X significan... Eso. Eso. Pues no por... ¿Es qué? No por. Es que para no decir eso, pues se dice no por. No por. Pues para no decirlo, pues para que yo te digo a ti, pues cuándo es este. Bueno, la cuestión es que lo tengo aquí. Pues es un tatuaje muy simple. Son las 3X, ¿vale? Con el relleno en negro, ¿vale? Y de tamaño también no lo quiero, ni muy grande, ni tampoco tan pequeño que no se viera, ¿sabes? Y después de precio, pues lo mismo. Me ha costado 50 euros los dos. Bueno, pues mi segundo tatuaje, el que me hice fue Estas 3 Mariposas. La verdad es que también es un tatuaje que me encanta. De hecho me lo hizo una amiga, que ella es tatuadora. Y quería yo un diseño que fuese... Porque yo eso de la fantasía... Yo siempre desde pequeña he sido muy fantasiosa. Y me gustó, vi el diseño, simplemente lo vi por internet. Me gustó muchísimo las 3 Mariposas. A mi hermana le encanta la fantasía. A ella todo lo que sea fantástico. Entonces yo vi el diseño en internet y me encantó. Y se lo dije a ella, que me lo dibujara y lo quería tal cual. Y me lo tatuó. Me costó 50 euros más o menos. Y la verdad es que hace ya 3 años que me lo hice. Y a día de hoy todavía me gusta un montón. Sobre todo con las camisetas así en plan... Que se te vea el hombro y en veranito. La verdad es que verás una zona visible. Pero que tú también puedes decidir si te apartelo o no te apartelo. Luego mi tercer tatuaje es de Harry Potter. Porque como no, fanática de Harry Potter. Tenía claro que quería tatuarme la palabra Always. Y la que fuese las reliquias de la muerte. Digamos que cualquier fanático de Harry Potter sabrá lo que significa. Y yo tenía muchísimas ganas de tatuarme arco de Harry Potter. Y de las reliquias sobre todo. Entonces empecé a buscar diseños y tal. Y encontré la reliquia de la muerte con la palabra Always. Y la verdad es que me flipó, me encantó. Le di el diseño, le dije cálcalo tal cual. Porque es que es así como me gusta. Bueno, tiene una única diferencia. Que es que al final de la palabra Always tiene como un punto. Y la verdad es que a mí me encanta. Yo cada vez que lo veo. Digo, tenía ganas de tatuarme arco de Harry Potter. Y mi cuarto y su tercer tatuaje es el mismo. Y es la palabra, la frase de Nunca el tiempo es perdido. De una canción de Manolo García. Que Manolo García, pues de hecho tengo un vídeo en mi canal. Que hice el 20 Sons Tag. Que puse una canción de Manolo García. Y lo dije en el vídeo. Digo, si alguna vez me tatuó el siguiente. Va a ser algo de Manolo García. Y lo tenía claro. Y se lo propuse a ella. Digo, mira, yo tengo ganas de tatuarme algo de Manolo García. Desde pequeña hemos escuchado a Manolo García. De hecho, cuando nos íbamos de vacaciones con nuestros padres, pues siempre nos han llevado de camping. Y mi padre nos ponía Manolo García durante todos los veranos que pasábamos. Era ya pesado, pero a mí me gustaba. Entonces a nosotras escuchamos a Manolo García y nos recuerda muchísimo a esa época. Y la verdad es que me hacía mucha ilusión tatuarme alguna canción. Y como era en común y a las dos nos gustamos a Manolo García y a la canción nos gusta, pues pusimos la canción de Nunca el tiempo es perdido. Porque aparte es una frase que es muy bonita. Está bien, porque realmente lo que dice es verdad. Todo lo que haga en esta vida muchas veces dice, ¿has perdido el tiempo? Pues no. Es una experiencia más en tu vida. Nunca se pierde el tiempo. Todo pasa por algo, por lo menos esa es nuestra filosofía. Además que lo que más me extraña es que yo mis tatuajes todos han sido pensarlos y hacérmelo. Pero de 18 años quería hacerme un tatuaje y nunca me he hecho ninguno. Y fue un día que me doy la pica y digo, la clave es eso. Y digo, esta. Y me la hago. Y me la hice. Ya mismo seguramente estaremos pensando en el siguiente, porque el que le gustan los tatuajes no se hace uno. No se hace un montón. En nuestra experiencia en cuanto a curación y tal, simplemente con, primero te ponen un papel film, lo llevas durante 3 horas más o menos. Te lavas después el tatuaje con jabón normal, verás, si es neutro pues mejor. Te lo tienes que enjuagar muy bien con la yemita de los dedos, te vas arrasando toda la, digamos, la babilla que cause o la sangre o todo el resto de tinta. Y cada 4 horas te lo vas lavando. Te lo secas muy bien con papel así, absorbente este de la cocina, vamos. Te lo secas muy bien y te aplicas una crema. Yo la que me he estado aplicando hasta ahora es la de Bepantol. Esta es buenísima, ya lo digo. Yo a las veces que me he echado la crema, nada más que está indicada para regenerar otra vez la piel. Es la que te suelen mandar cuando te hacen un tatuaje. Es la que te suelen mandar, la que te suelen mandar todos los tatuadores y la verdad es que viene súper bien. Pero lo malo es que la crema pues cuesta bastante cara. Siempre y cuando te lo laves bien, te eches tu crema, te lo seques muy bien, cada X tiempo que no te roce, que no te ensucie esa parte, no tienes ningún problema. A no ser que tu piel tenga algún tipo de reacción alérgica o que te salga algún sarpullido, verás, pero siempre y cuando lleves, que te lo limpies bien, te lo seques bien y te eches una crema que te hidrate bien, no tienes ningún problema. Siempre hay que hacerle caso al tatuador, lo que te diga tu tatuador. Luego hay muchos tatuadores que aconsejan que te pongas el papel film. Yo hasta ahora, el último tatuador que no lo ha hecho, no lo dijo durante las tres primeras horas y después olvidáis del papel film. Porque hay algunos que por lo menos a mí me han aconsejado que te pongas el papel film. Más que nada porque tienes que respirar la piel. Tienes que respirar la piel, entonces si te lo pones la piel no transpira y va a escupir demasiada tinta. Entonces yo en mis dos últimos me puse durante las tres primeras horas y después me olvidé del papel film para que respire la piel y se seque más rápido. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado nuestro tatuaje y que bueno... ¿No me vais a perder de vista? Pues no, seguramente es que hemos grabado los dos vídeos, no veréis con la misma ropa, pero seguramente la veáis en más vídeos. Así que nada, os invito a que le deis a me gusta, que os suscribáis a mi canal para no perderos los próximos vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto con un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!